¡Hoy vamos a estar haciendo la bola de dinero más grande del mundo entero! ¡Ja, ja! ¡Mira mi bola de dinero, duro! ¿Cómo? Espera, ¿por qué? ¿Un momento es más grande que la mía? ¡Sí, es mucho más grande! Tengo muchísimo dinero, voy a ser millonario. ¡No, no, no! Yo voy a ser millonario, te lo voy a demostrar, porque fíjate que ahora tengo 105 dólares, 115, y puedo venir por aquí y me tiro. Y mira esto, mira esto, estoy haciendo un super camino de dinero, para así poder conseguir aún más. Mira, 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 me quedan 10 dólares, 19, parezco una impresora de billetes, y gracias a eso he ganado 636 copas. ¡Ja, ja, ahora estás pobre, pobre! No, no estoy pobre, porque con el dinero que he perdido he ganado copas, y ahora puedo venir por aquí tranquilamente, y ves a este huevo de aquí que cuesta 1500 copas. Pues le puedo dar a la E y abrir un huevo a ver qué me sale, ¡y me toca un perrito, qué chulo! A ver, me lo puedo equipar, ¡y sí! Ahora, Agüita, gano un 50% más de dinero cada vez que recojo billetes. ¿Sabes qué, Turbo? Me da absolutamente lo mismo, porque yo no voy a conseguir muchas más copas que tú. Lo dudo porque además... ¡Uy, espera, una estrella! ¡Hola, la estrella me da un montón de dinero! Fíjate, Agüita, si recoges estrellas o bolsas de dinero, te dan aún más billetes. No, pues me voy a quedar todas las bolsas de dinero. No, 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 te las voy a quitar yo, porque estás pobre, Agüita, tú no tienes ni copas ni dinero. Que no tengo copas, ¿sabes que tengo 8000 copas? Un momento, ¿tienes 8000 copas? Sí, no, es mentira, es mentira, ¿verdad? Es totalmente verdad, y voy a ahorrar copas para poder conseguir la mejor mascota de todas. Un momento, ¿la mejor mascota de todas cuesta 35000? Evidentemente no puedes comprarla, pero a ese ritmo dentro de poco podrás. No puedo comprar esa, pero ¿sabes cuál sí puedo comprar, Turbo? ¿Cuál? Como tengo 10600 copas, puedo comprar el huevo de nivel 2. ¡Toma, ¿en serio? Exactamente, tengo un gatito del desierto, y ese me da más 300%. ¿Cómo? ¿Más 300%? No puede ser, voy a ir con todo mi montón de dinero a lanzarme a la lava. Y ya verás, ya verás, voy a llegar súper lejos, 300, 400, 500, mira, 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 voy avanzando poco a poco. Creo que si voy en línea recta ahorro más dinero, ¿por qué no ocupo tanto espacio? Si en cambio si voy haciendo zigzag, pues voy desperdiciando más el dinero, efectivamente. Yo le he ganado 1400 copas. No debería de haber hecho eso. Lo mejor es ir en línea recta, chicos. Mira cuánto dinero tengo yo, Turbo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? No te veo. Tengo casi 1000 dólares. Mira, wow. ¿Cómo 1000 dólares si yo tengo 90? Oh, gosh. No, no puede ser, no puede ser. Pues me voy al mundo especial. Un momento, 2.5 millones de copas necesito. Y a ver si abro un huevo pro. A ver, vengo por aquí a 150.000. No, los huevos pros no puedes, no puedes. No, y tanto que no puedo. No tengo nada de dinero. ¿No sabes qué? Puedo reclamar una mascota gratis. Así que voy a equiparme a esta mascota gratis que me da 300%. Y yo esa mascota ya la tenía. Ah, bueno, me da igual porque ahora te voy a superar ya que yo tengo dos mascotas. Y yo también tengo dos mascotas, Turbo. Ah, estamos empatados por lo que veo. Pero ahora voy a conseguir mi tercera mascota, ya lo verás. No, 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 no. Y ya que estoy recibiendo una bonificación del más 600%. ¿600%? Yo solo 450. ¿Sabes qué? No importa. Sigo recogiendo dinero, 900, 960, 999 y 1000. En mi bola de dinero hay más de 1000 dólares. Tan poco dinero, Turbo. ¿Cómo que poco dinero? Es un montón. Yo voy a conseguir más ahora, ya lo verás. Ya voy por 700 y eso que ya había gastado todo. ¿700? No, 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 no. Vale, vale, vengo por aquí. Me lanzo, me lanzo, me lanzo. 1.2, 1.15, 1.14. Wow, wow, wow. Estoy llegando súper lejos a esa hueta. Ya verás, ya verás. Mi bola cada vez se va haciendo más pequeña, pero eso no importa. 500, 400, 300, 200. Oh, no, oh, no, no. Estoy bajando muy rápido. ¡No, 2.200 solo! Necesito crecer más, necesito crecer más. Y, un momento, ¿una ruleta? ¿Giro gratis? Espera, ¿qué pasa si giro esto? ¿Qué me tocará? A ver. ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Aguita! ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Atenta a mi nueva mascota, atenta a mi nueva mascota, porque puedo venir por aquí. ¿Eso mascota? Sí, 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 puedo venir por aquí a ver coches. La de 30.000 no la puedes comprar, no puedes. ¿Tú crees? Pero mira, ¿sabes qué puedo hacer? Puedo comprar. Para empezar, voy a comprar un coche de policía. Al ir en un coche de policía voy mucho más rápido. Y luego puedo renacer si quiero, pero ¿sabes qué? No voy a renacer. Adivina cuántas copas tengo, Agüita. ¡Wow, voy súper rápido! ¿Cuántas copas tienes? Ahora mismo tengo 4.000, pero ya verás cuántas voy a conseguir después de gastar todo mi dinero. 4.000 copas, perdón, pero no hablo con pobres, ya que yo ahora mismo tengo 100.000 copas. ¿Qué? Eso es imposible. ¿Cómo vas a conseguir 100.000 copas? Sí, sí, sí. Míralo en el tabulador. Tengo 100.000 copas. Que no, has hecho trampas. ¿Seguro has hecho trampas? No, no he hecho trampas. Estoy siendo legal. Lo que pasa es que me estoy aprovechando de todas las ventajas que te da el juego. Como dijo un sabio una vez, si la vida te da limones, haz limonada. Y mira, ahora estoy abriendo un montón de mascotas de 35.000, que son las más caras. Voy a abrir otra, una jolote común. ¿Y qué más? ¿Qué más? Algo bueno, algo bueno. ¡Ah! Ya no puedo abrir más. Pero ¿sabes qué? Mira, más 500 y más 400. Me equipo las mejores mascotas. Y ahora tengo una bonificación de mascota de 1.350. Y un momento, ¿he quedado en segundo lugar? ¿Solo en segundo lugar? Y yo primer lugar. ¡No! ¿Y cómo es eso posible? No, 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 no. Es porque yo no me he lanzado. Necesito recoger más dinero. Ya vas a ver, ya vas a ver que voy a pasar a la siguiente dimensión y te voy a humillar. ¿Y sabes qué? Voy a renacer. ¡Toma, he renacido! Llevo unos pocos segundos recolectando dinero y ya tengo una bola de casi 1.000 dólares. De hecho, ya tengo una bola de 1.000 dólares. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo oyes? No, 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 no. No es posible. Me agarro estrellas y agarro lo otro. Billetes, dinero. Pam, 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 pam. Mira, mira, mi bola es enorme. ¿Dónde estás, Agüita? Te voy a aplastar con mi bola. Jo, jo, jo. Toma, toma, toma. ¿Qué? No, no, no me aplastes con tu bola. No, 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 no. Sí, sí, sí. Podría aplastarte si quiero, pero mejor me voy a portar bien. ¿Qué bola más grande tienes? Lo sé, Agüita. Mi bola es enorme y ahora me puedo lanzar por aquí. Y ya vas a ver lo lejos que llego. 800.000, 1.500, 2.000. No, 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 no. Estoy llegando súper lejos. Y además, como ahora voy con el coche de policía, llego aún más lejos. A ver cuánto dinero me dan. Y me acaban de dar nada más y nada menos que 5.000 copas. Y atento, mi bola va a ser mucho más grande que la tuya porque ahora puedo reclamar 5.000 dólares. Y esto hace... ¡Oh, Dios! ¡Mi bola es enorme! Literalmente soy el machetado del servidor. ¡Ah, te tengo que alcanzar! Turbo no es posible si antes ibas muy mal. Sí, pero Agüita los tiempos cambian. Y mira, me voy a equipar esto, un rastro. Para que la gente sepa por dónde paso. Y atento porque en 90 segundos se cierra esta calificación. Ahora mismo vas primero, lo pone arriba. Y yo voy tercero, pero de eso nada. Porque agarro un poquito más de dinero e intento llegar a 10.000. A ver si puedo. 10.000 dólares y ahora me lanzo por aquí. He superado a todos, he superado a todos. Y ahora sigo avanzando, sigo avanzando. Agüita, si me vieras, fliparías por lo rápido que voy. De hecho, no podrías ni mirarme. ¿Qué estás diciendo, Turbo? Te voy a superar, sea como sea. No, 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 es imposible. Y ahora tengo 18.000 copas. Necesito seguir consiguiendo copas. Y por el momento voy primero en el ranking. ¿Te vas primero en el ranking, Turbo? Sí, así es, voy primero. ¿Y estás seguro? ¿Y cuánto crees que vas a durar en el ranking? Eh, pues espero que bastante. ¿Estás seguro de eso? Sí, ¿cuánto dinero tienes tú, acaso? Bueno, pues digamos que creo que tengo bastante más que tú ahora mismo. ¡Vamos! No, espera, ¿cuánto tienes? Un momento, un momento. Tengo que parmear más. ¿Sabes lo que acabo de conseguir? ¿Cuánto? Tengo cuatro mascotas de 35.000. Y no solamente eso, sino que también tengo el camión que cuesta 70.000. ¿Cómo? ¿En serio? Y ahora tengo 54.000 copas. 54.000 copas. Un momento, ¿cómo has hecho eso? No te lo pienso decir, tío. Espera, espera, seguro que estás mintiendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, Toro, mira esto. Oh, espera, va a ser un camión de la basura. Sí, pero mira el precio del camión de la basura. Seguro que no cuesta nada. Es peor que lo mío. Un momento. ¡70.000! ¿Cómo es eso posible? Y el coche de policía cuesta 10.000 solo. O sea, ese coche es 7 veces más caro. Exactamente, Turbo. Y no es un camión de la basura. Si te fijas, a la derecha tiene una estrella. Es un camión militar. Un camión militar. ¡Wow! A mí me dan mucho respeto los militares. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a lanzar por aquí. Y ahora voy a avanzar súper rápido. Pam, 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 pam. Porque te aseguro que yo también voy a conseguir un camión militar. Ya verás, ya verás, ya verás. No lo vas a conseguir ni en tus mejores sueños, Turbo. Ya verás, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000. Y ahora acabo de llegar. Y he ganado 19.000 copas. Y me puedo permitir el huevo del desierto. Así que lo abro y a ver qué me toca. ¿Otro gatito al desierto? ¿O no, o no, o no? ¡Algo mejor! ¡Dame algo mejor! ¿Otro gatito al desierto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Qué locura! Pues, ¿sabes qué, Agüita? Si consigo otro gatito al desierto, voy a poder fusionar cinco de ellos para evolucionar y hacer una super mascota. ¡Así es! Puedo reclamar esto de aquí. Espero que Agüita no se dé cuenta. Agüita, te voy a volver a superar. Ya verás. Porque ahora abro un huevo. Eh... ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Un! ¡Hola! ¡Me ha tocado una medusa que era rara! ¡Wow, wow, wow! ¡Eso es increíble! ¿Y un ajolote otra vez? Vale, y no voy a volver a malgastar el dinero. Mejor abro esto de aquí. A ver qué me toca, a ver qué me toca. Hay un gatito del desierto. Perfecto, porque ahora vengo aquí. Y estos gatitos del desierto los puedo evolucionar para conseguir un super gatito del desierto brillante. Que me da más 900%. ¿Qué? Me lo equipo. Vale, esto me da más 700. Me lo equipo también y luego tengo más 500, más 400 y más 400 de nuevo. Agüita, ¿cuánto bonificador de mascota tienes? Más 2.300. Yo más 2.900. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, porque he invertido gran cantidad de mi dinero en mascotas. Pues este no va a quedar así, porque voy a conseguir más bonificador que tú. No, 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 imposible, ya verás que no. Y sobre todo porque estoy tratando de ahorrar para conseguir un huevo pro. ¿Un huevo pro? ¿Qué huevo pro? El de 150.000 dólares. ¡Wow! Estos huevos de aquí deben de dar un montón de bonificación, estoy seguro. Pues recogiendo y ahora cuando mi bola sea de 10.000 dólares me lanzo. Perfecto, lo acabo de conseguir, así que vengo por aquí. Y me lanzo, vamos, 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 avanza más turbo. Voy súper rápido. Venga, que yo también me quiero comprar el camión militar. No, no, no. Sí, me lo voy a comprar, ya verás, porque ahora llego al final. Más 14.000 copas y tengo 35.000 en total. Y podría abrir este huevo de aquí, pero no me hace falta. Lo único que me vendría bien ahora mismo es un mejor coche, así que voy a ahorrar. Y fíjate porque en 7 minutos nos dan una super mascota guita. Oh, bueno, a mí me lo darán más tarde, pero no pasa nada. Ah, entonces mejor para mí, porque significa que llevo ventaja. Mira, otra vez, otra vez me puedo lanzar. Mira, este chico se va a lanzar, yo también me lanzo. Y ahora le he superado en nada. Vengo por aquí. Sí, me vas a... Sí, pues te voy a superar yo, ya verás. No, lanzate, lanzate. A ver si me superas, a ver si me superas. Creo de hecho que ya te he superado. No, no, no te veo, no te veo, no te veo. Mira, acabo de quedar primero. Eh, un momento. Segundo, yo. Y tú primero con 16.000. Un momento, un momento, no me lo explico. ¿De dónde estás sacando tanto dinero? No te lo pienso decir. Nunca descubrirá mi secreto. Seguro que el camión está chetadísimo, chicos. Necesito más dinero. Una estrella, otra estrella. Pim, 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 pim. 9.000, 9.000. ¡Uh, 10.000! ¿Y sabes qué? Voy a esperarme a tener 17.000 para lanzarme. Ya sí, te superaré. Así pues yo voy a conseguir 17.000 también. No, 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 no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Yo lo voy a conseguir antes. Pim, pim, pim. Vengo por aquí. Me llevo todo el dinero, me llevo todo el dinero, me llevo todo el dinero yo. Imposible, no voy a dejar que me robe si tengo yo 14.800. Yo tengo 10.000. Eso no es nada. Mira, 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 ya verás, ya verás, ya verás. Eh, 15.600. 16.000. Venga, te he superado, ya te he superado. Y voy a 17.000. Perfecto, 17.000. Agarro todo esto, a las cuantas voy a ir. 18.000. Es más, creo que puedo llegar a 20.000 fácilmente. 18, 19. Mal, 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 mal. 19. ¡Wow, wow, wow, wow! Y a ver, 20.000. Perfecto, ahora me lanzo por acá y... ¡Wow, wow, 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 wow! 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000. Agüita, estoy avanzando como la espuma. ¿Qué? ¿Cómo es tan rápido? ¡Y atento, ganado! No, no me vas a superar. Sí, sí, que te voy a superar. Ya, como de ganar 25.000 copas. No, porque mira, ¡piam! Me lanzo yo. Momento, te acabas de lanzar, ¿en serio? Sí, 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 mira ahora la posición, mira la posición ahora mismo, turbo. Ya verás. No me vas a superar, yo tengo 21.500. Mira esto, ¡pum! ¡Locura! Eh, pero si sigue estando igual que antes, esto sigue segundo y yo estoy primero. Un momento, ¿cuánto has hecho? Había hecho 16.000, lo que me suman 32.000. Pero no sé por qué no he subido. Porque es de una tirada, agüita, no se suma. Ah, yo pensaba que sí sumaba. No, 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 y ¿sabes qué voy a hacer ahora? Me voy a coches, agarro por aquí y camión del ejército, desbloquear y equipar. Mira, ahora voy muchísimo más rápido. No, 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 no puede ser, no puede ser. ¿Has visto? Tu camión ya no es para nada especial, yo también lo tengo. Sí, pero mira eso, turbo. Te han superado. ¿Cómo? ¿Quién, quién, 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 quién es ese? Parece el de Zelda. Le voy a superar, le voy a superar. Agarro un montón de dinero. Un momento, ¿ya está súper mascota? A ver, mascotas. ¡Oh, Dios! ¡Más 1500 por ciento! No puede ser, equipatela, turbo, equipatela. Ahora tengo una bonificación de 4000 por ciento, agüita. ¿Qué? Sí, ¿cómo lo oyes? ¿Cómo, cómo has hecho eso? Yo a mí todavía me queda mucho para tener a esa mascota. Es que yo llevo mucho tiempo jugando. Y verás, verás, voy a volver a quedar primero. 16.000. Cuando llegue a 20.000 dólares, me vuelvo a lanzar. A ver... Pues yo he estado ahorrando dinero. Y así os conseguiré superar a todos, ya lo verás. Lo dudo, lo dudo. Ay, yo ya tengo 21.000, así que me voy a lanzar por aquí. Me lanzo y sí, en el camión me hace ir mucho más rápido definitivamente. ¡No, espera un momento! ¿Has visto eso, turbo? Porque ya voy por 20.000. ¿El qué, el qué? ¡Oh, un momento! Una chica acaba de hacer 100.000. ¡Sí! No puedo permitir eso, no puedo permitir eso. Voy a abrir otro huevo. Abro este de aquí, a ver qué me sale, a ver qué me sale. Que me toque algo bueno. Un ajolote de nuevo. Y necesito dos ajolotes más, porque si fusiono los ajolotes voy a ir chetadísimo. Bueno, mira, no pasa nada. Si no puedo quedar primero, quedaré segundo. ¡Vamos! No, segundo imposible, porque segundo estoy yo. Bueno, eso ya lo comprobarás ahora. Vamos, vamos, venga, 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 pum. Pum, 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 eso es, adiós, turbo. ¿Cómo? Me has superado y como has hecho 48.000. Ja, 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 ja. ¿Por qué he estado ahorrando? Te lo he dicho. Sí, pues has ahorrado un montón. ¿Y ahora cuántas copas tienes? Tengo 61.000 copas. No, 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 no. ¿Y estás ahorrando para un huevo de pros? Exactamente. Es mejor abrir huevos más bajos y ir fusionando, yo creo. ¿Tú crees? Bueno, comprobaremos cuál estrategia es mejor. Probablemente la mía, porque te voy a ganar. Y, chicos, esto está empezando a ponerse muy igualado, así que no me queda otro remedio que venir por aquí y entrar a la sala VIP. ¡Vamos! Eh, un momento. ¡Cuesta Robux! Eh, no debería de utilizar Robux, pero es que a lo mejor sí que debería. Es que es muy tentador, chicos, mirar todo lo que hay en la sala VIP. Hay un montón de dinero y un montón de estrellas. ¿Debería de gastarme los Robux? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Sabéis qué? Yo creo que sí. Vamos aquí, vamos. ¡Comprar! Y ahora, en teoría... ¡Eh, wow! Hemos desbloqueado esta zona y fijaros, fijaros, ahora farmeo un montón. ¡Bum, bum, 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 bum! Mirad cuánto gano. Agüita, estoy ganando un montón. Yo tengo 25.000 ahora. ¿25.000? Pues ya verás, esto voy a superar en nada, porque agarro por aquí. Agarro este dinero que está en el suelo y ¿sabes cuánto tengo ya? ¿Cuánto dinero tienes, Turbo? ¡31.000! ¿Qué? Sí, así como lo oyes. Y ahora, con toda esta pasta, me voy a tirar. Vengo por aquí metido. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cuánto avanzo? ¿Cuánto avanzo? ¡Wow, wow, 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 wow! Estoy llegando muy lejos, estoy llegando muy lejos. 30.000. ¡35.000! ¡Dios, Dios, Dios! ¿Y cuántas copas? ¡Más 43.000 copas! Sí, sí, he quedado en primer lugar. Era de esperar igualmente. Y ahora, momento de abrir. Otro super huevo. ¡Pum! A ver, que me toca un ajolote o qué me tocará. ¡Increíble! ¡Me ha tocado otra medusa! Así que desequipo este agolote y equipo la medusa. No te haces una idea de lo chetado que estoy, Agüita. ¡Ah, qué mascotas tienes! Pues mira, tengo un señor cibernético legendario que me da 1.500%. Un gatito del desierto brillante que me da 900%. Dos medusas que me da 700%. Y un pez dorado que me da un 500%. ¿Y eso qué total hace? ¡Hace un 4.300% de bonificación! ¡Eso es una locura! ¿Tú cuánta bonificación tienes, Agüita? 2.700. ¡Es súper paco! Pero tranquilo, cuando sea el más pro de todos te podré dar un poco de propina. Así que me lanzo otra vez más y agolote dorado voy a por ti. Perfecto, termino la carrera, gano 17.000. Y ahora abro este súper huevo y seguramente me va a tocar un agolote, efectivamente. Ahora voy a mascotas, selecciono el agolote y evoluciono todos. Y ahora, Agüita, tengo un agolote que me da 1.200%. ¿Cómo un agolote que te da tanto? Sí, así es, me da un montón. Porque he evolucionado muchos más que nada. Recojo hoy 21.000 dólares. Voy a seguir ahorrando. ¡Y supero a Turbo, supero a Turbo! ¡Te he superado! ¡Cómo me has superado! Pero ¿sabes qué? No por mucho tiempo porque has hecho 51.900. Y ahora puedo venir por aquí, me puedo lanzar y ya verás, Agüita. ¡No has superado nada! Porque atento a lo que voy a hacer ahora. 30.000, 25.000, 20.000, 10.000. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿A cuánto llego, a cuánto llego? Ya comité a hacer 65.000 copas y he quedado en primer lugar. ¡Tendría que haber ahorrado un poco más! ¡Sí, sí, deberías de haber ahorrado más, noob! Y ¿sabes qué? Estoy muy cerca de renacer. 30.000 dólares, 31.000. Y a ver, a ver, a ver, me lanzo, me lanzo otra vez, me lanzo otra vez. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a llegar a 100.000, voy a llegar a 100.000. Y otra vez la chica ha hecho 100.000, pero no pasa nada. Porque yo tengo 123.000. Y con esto, pues por lo menos puedo renacer. ¡Bum, renacer! Y ahora gano dinero muchísimo más fácil. ¿Y qué será más rentable, Agüita, invertir mi dinero en coches de velocidad o en mascotas? No lo sé, la verdad. No sabría decirte. Hay una moto que cuesta 200.000 copas y da un 200% de potencial. En cambio, luego, hay huevos que cuestan 125.000. Ya es que en realidad la diferencia de velocidad creo que no es mucha. Cierto es, entonces mejor gastaré mi dinero en huevos. Voy a ver si puedo farmear una super bola de 100.000 dólares. ¡75.000 dólares! Consigue más, Turbo, consigue más. ¡Uh, vamos, vamos, vamos! ¡97.000 dólares! ¡98.000! ¡99.000! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! ¡10.000 dólares! Y ahora voy a agarrar por aquí. Espera, esto está cubierto. Y mira, que se abra, que se abra, que se abra. Porque ahora con estos 100.000 dólares no va a haber nadie que pueda superarme. ¡Nadie! ¡Eh, pavo! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¡He salido volando! ¡Oh, no, no! ¿Qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese me está bugueando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡He dado una vuelta entera, he dado una vuelta entera y todo! ¿Y ahora me puedo permitir el huevo de caramelo o renacer? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Tú qué harías, agüita, renazco o me compro el huevo de caramelo? Nunca vas a tener mejores mascotas que yo, así que mejor renace. ¿Seguro? ¿Tú creer? Pues, ¿sabes qué? Si me dices que renazca voy a hacer lo contrario. Oh, no, espera un momento, tengo que pensarlo bien. Si renazco, ganaré un 20% más. Y para ganar un 20% más en mascotas, necesito una mascota que me dé al menos un 1000%. Así que es mucho más seguro renacer. ¡Pum! A ver, ¿habrá servido? Oh, ¿y tanto que ha servido? Ahora noto que crezco como si nada. Hago así. ¡Wa, wa, 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 wa! Un momento, y tengo otro regalo de estos gratis. A ver qué es. ¡10.000 dólares! Reclamar, reclamar, reclamar. Agüita, adivina de cuánto es mi bola de dinero, mi superesfera. ¿Se podría considerar ya un planeta de lo grande que es? ¿De cuánto? ¡De 135.000! Sí, 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 ¿cómo lo oyes? Y ahora voy a agarrar todo. Agarro un poquito más. Y cuando sea de 150.000 me lanzo. ¡Y 150.000! Así que voy a lanzarme, voy a lanzarme. Vengo por aquí. ¡Me lanzo! ¡Y, wa, 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 wa! Se me está bogeando esto, se me está bogeando esto. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Camión! ¡Ah, me he quedado del mapa! Agüita, me he quedado del mapa. ¡Ah, ayúdame! ¡Ah, ah, ah, ah! Me he vuelto a salir del mapa. ¡Ah, 200.000 copas! Vale, eso ha sido muy raro, pero para nada me he puesto nervioso. Y ahora puedo abrir un huevo pro. Y en este huevo pro me toca... Eh, ¿un oso de goma? Yo tengo varios de esos, ya. ¡Varios! Pero, pero esto es súper cutre. ¡Je, je, je, je! Pues es lo que hay, Turbo. Pero si literalmente las medusas son casi mejores. Menuda estafa piramidal. Yo creo que lo más inteligente que puedo hacer ahora es comprarme una motocicleta. Así que voy a ello en camino de la motocicleta. Y estoy preparado con estos 61.000 dólares para lanzarme. ¡A ver! ¡Pum! Eh, vale, estoy avanzando poco a poco. Se nota que ahora no voy tan rápido como antes. Es que, Agüita, no me has visto, pero antes iba muy rápido. ¡Eh, pa, 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 pa! Me quedan 10.000. ¡Y acabo de terminar, jope! Pero no voy tan rápido como me gustaría. A ver, ¿por dos de dinero? ¿Qué es esto? ¡Ah, no tengo tanto Robux! Espera, ¿has dicho Robux Turbo? Eh, no, 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 no he dicho nada, no he dicho nada. A mí me había parecido escuchar que habías dicho Robux. ¿Qué va, qué va? ¿Pero qué estás diciendo, Agüita? Yo en ningún momento he mencionado Robux. ¡Eso es ilegal! Únicamente me quedan 10.000 dólares para la moto. ¿Y tú qué prefieres, Agüita? ¿A una moto o un coche? Yo prefiero un coche. ¿Por? Eh, porque tiene cuatro ruedas y la moto solamente tiene dos. Y puedo llevar a gente en el coche. Es verdad, en una moto solo puedes llevar a una persona. Y encima en una moto, si llueve, te mojas. Pero como aquí no llueve, no me importa comprarme una moto porque voy a ir más rápido. ¡Incluso más de lo que estoy yendo ahora! Eh, a ver, más 74.000 copas. Y chicos, oficialmente puedo venir a los coches. Y oh, Dios, puedo desbloquear y equipar la moto. Y oh, ahora voy súper rápido, ahora voy súper rápido. Hay una vuelta completa, eso es. Agüita, ¿has da más de una vuelta? Exactamente, ahí está. 139.000. ¿Cómo es posible? No, 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 no. Te voy a superar, te voy a superar. Chicos, hay un por dos de dinero. Debería de comprarlo. Sí, lo voy a comprar sin que Agüita se dé cuenta. Ahora sí que sí, por dos de dinero. Oye, esto significa que debería de ganar el doble, ¿verdad? Oh, Fígaros. Ahora sí que estoy ganando un montón, Agüita. ¿Qué? ¿Y eso que ganas tanto, Turbo? Eh, por la nueva moto que me he comprado. ¿De nueva moto? Sí, tengo una super moto, brum, brum. No, pero la moto solamente da un 200% más de velocidad, no te creo. Sí, es verdad, por la moto. Ah, permíteme dudarlo. Aunque, bueno, tú antes has hecho un montón. Has hecho 10 de 39.000 puntos antes. O sea, has hecho bastante más que yo. Pero es porque estamos ahorrando dinero. Sí, sí, eso es, haces bien ahorrando. Yo no te veo, Turbo, ¿dónde estás? Pues yo estoy farmeando dinero, Agüita. Sí, sí, ya te veo. Oye, espera un momento, Turbo, ¿qué estás haciendo ahí dentro? Eh, ¿dentro de dónde? ¡Dentro de la zona VIP! Eh, no, no, espera, espera. Eh, no estoy haciendo nada. ¿Qué dices? Yo no estaba ahí dentro. ¿Cómo que no? Te acabo de ver, te acabo de ver. Eh, eh, no, 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 es imposible, Agüita. Seguro que era mi reflejo o algo, ¿eh? Yo no estaba dentro de la zona VIP. ¡No me mientas! Y este es ilegal, ya que eso cuesta Robux Turbo. Así que este vas baneado. ¡No, no, no, no! ¿Baneado por qué? Por usar Robux, no vale. ¡No, no, 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 no! ¡¿Cómo?! ¡Me has baneado, Agüita! ¡Maldición! ¡No debería de haber utilizado Robux! En fin, suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y aquí tienes otros que pueden que te interesen. ¡Chao! ¡No!